¿Se puede? Sí. Este, yo sé que ya no son nuevas de visita. Perdón, perdón. Si nos dejaron entrar es porque mi placa me abre todas las puertas. Y aquí el principal anda desesperado buscando a la dueña de ese zapato. Sí. Delicia justo se acaba de ir con Doris. Si llegan diez minutos antes, la encuentran. ¿A dónde se fue? ¿Te dijo? No, pero me imagino que va de regreso a tu casa. La pobre está muy mal por todo lo que le hicieron en esa fiesta. Yo traté de defenderla, te lo juro, pero ella salió corriendo de repente. Te lo juro, no tuve la culpa, no pude hacer nada. Te creo, te creo, Axel. Mira, yo sé que tú no eres una mala persona. Mi amiga Marianela me ha contado cómo tú la defendías cuando llegó a tu casa después del internado. Y después, pues, perdí la memoria y cambié por completo con ella. Me dejé envenenar por mi mamá y no me cansé de insultarla y lastimarla. Fui muy grosero con ella. Y sabes que fue lo peor, que nunca tuve la oportunidad de disculparme. Axel, ven. Mira, Marianela sabe que la quieres. Ella misma me ha dicho que hace mucho tiempo que te he perdonado por todo eso. Por favor, si hablas con ella, dile que la quiero mucho y que la extraño. Claro que sí, te lo prometo. También quiero darte las gracias por ayudar a mi hermana, por protegerla y por esconderla. Ven. No te preocupes. Oliver y mi hermano ya están enterados de todo. Ya saben que Manolo soy yo. Pero no te preocupes, prima. No voy a decirle a Oliver que eres Marianela. No voy a revelar tu secreto. Lo voy a cuidar tanto como tú has cuidado al mío. Te lo agradezco muchísimo, Gretel. Ahora es cuando más cuidado debemos de tener porque ya mucha gente sospecha que Marianela y yo somos la misma persona. Fedra, sobre todo. Está muy cerca de la verdad y eso me da tanto miedo. Ay, si Fedra se entera, es capaz de matarte, Marianela. Bueno, ¿y por qué crees que estoy en el hospital? Ya lo intentó hacer. Fedra ya intentó quitarme del camino, pero no va a poder conmigo. Ay, cuando me enteré de lo que te había pasado, inmediatamente supuse que Fedra y Bernardo estaban detrás de este accidente. Tienes que andar con mucho cuidado, Marianela. Sí, no te preocupes. Doris y yo tenemos un plan. Marianela tiene que volver Gretel. La gordita va a aparecer pronto para sorprenderlos a todos. No, no, no. A ver, la que se siente bien soy yo, ¿eh? Ustedes no se imaginan el peso que se me quitó de encima cuando supe que Oliver, y sobre todo tu madrina, ya saben que eres Manolo en realidad. Pero les recuerdo que es muy importante que sigan guardando el secreto. Y que nadie más se entere, por favor. Mi vida y la de Oliver están en juego. Si Fedra Curiel se entera de que estoy escondida en esta pensión. Bueno, bueno, bueno. Pero ya que Brando también está enterado, pues sí se lo puedo decir a mi comadrita por lo menos, ¿no? No. Ay, bueno, está bien. Les prometo que seré una tumba. Ay, pero es que me cuesta mucho trabajo guardar este secreto. Exactamente, exactamente, madrina. Dímelo a mí. Yo después de esto todavía me tengo que callar, que Victoria... Doris, Doris. Date cuenta de lo que estás diciendo. A ver, a ver, un momentito. ¿De qué están hablando? ¿Qué otro secreto se traen entre ustedes tres? Les exijo que me lo digan en este momento. Está bien, Epi. Yo te lo voy a decir. Nuestro secreto tiene que ver con tu sobrina María Nila. ¿Qué se llama? Jorge Yauma. Jorge Yauma. Yauma. Español. Suena como muy, muy majo. Dicen que es majo, ¿verdad? Sí, Jorge. Jorge Maez. Es majo. Guapísimo. Oye, ¿cómo dices que llega? Hoy mismo. De hecho, ya me tengo que ir a la agencia porque quedé de verlo allá. Sí, sí. Pues vamos, yo te acompaño. Yo me muero por conocer al tío ese. No, Neti, lo que pasa es que, bueno, tenemos que ver muchos asuntos juntos del trabajo. No, pero te prometo que después lo traigo aquí para presentártelo. Ahora lo que importa es que reúnas a todo el mundo para que hablemos con ellos del asunto de Manolo y Oliver. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. A mal paso, darle prisa. Voy por Gladiola y por Consuelo. No me toco. Amiga, por Dios, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Sí. Ay, María Nila, yo creo que vas a complicar mucho más las cosas. Puede ser muy peligroso. No, no, estoy decidida. Ya no hay marcha atrás. Mariana Larruis y de Teresa tiene que regresar. Y yo tengo que preparar su llegada. Quiero que todos me escuchen muy bien. Estos dos caballeros ya están grandecitos. Y pueden hacer con sus vidas lo que ellos quieran. Así que les aviso a todos que yo voy a respetar su relación. Ah, no, no, yo también, eh. Digo, yo estoy de acuerdo con Neti, ¿no? Digo, si Manolo y Oliver no quieren estar juntos y ser felices, pues yo tampoco tengo ningún problema, carnal. No, 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 tú lo que no quieres es que aquí la señorita se vaya de aquí. A ver, a ver, Consuelito, aquí nadie se va. Y punto. Es mi última palabra, por favor. Bueno, os quiero dar las gracias a todos por comprender y apoyar a mi hermano. Oliver, tú sabes que yo te quiero como un hijo, ¿verdad? Y no crean, esto me cuesta muchísimo trabajo. Necesito que me perdonen por haber reaccionado como lo hice. Ay, pero es que no es fácil. Bueno, pero yo prometo poner todo lo que está de mi parte para entenderlos y... Y cuenten conmigo para lo que sea. Ven, mijo. Venga, mijo, también usted. Sí. Muchas gracias, Claudela. Gracias a todos, ¿eh? De veras. De veras. Bueno, os dejo. Me tengo que ir corriendo a la agencia. De ti, muchísimas gracias por todo. Yo te acompaño. Victoria, no, 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 no. Yo la acompaño. Yo la acompaño. No, yo. Yo te acompaño. No, yo te acompaño. ...que le interrumpen, ¿entendido? ¿Y a ti quién te dijo que venimos a investigar el robo del evento de beneficencia? Esta es la pista de un asesino. Bueno, ¿y quién les dijo a ustedes que aquí lo van a encontrar? Yo y yo. Tenemos una lista de pendientes. Más larga que el directorio telefónico. No, mi diga. Sí, Bernardo Izquierdo. Pero muy pronto. Sí. Muy pronto vamos a saldar todas esas cuentas. ¿Me oíste? En realidad vinimos a hablar con usted. Queremos que empiece a pagar todo. Todo lo que le hizo a Greta, Luis y de Teresa. Baja esa arma, policía. Mira, les juro que se van a arrepentir por esto, ¿eh? ¡Se van a arrepentir aquí! ¡Venga, Bernardo! ¡Venga, Bernardo! No vas a volver a lastimar a Oliver mientras yo viva basura. ¡Basura! ¡Ay, ese es mi jalapeñito, mi gotón! ¡Bien hecho, mi amor! Aquí, Gorrión, hablando a Halcón Imperial. Sí, un par de gays acaban de descontarse al Babes de Bernardo. ¿Me pueden explicar qué demonios son? Bueno, yo soy oficial Oliver. Rosales aquí presente, mi general, y mi pareja es... ¿Su pareja? Sí. ¿Es mío o no? No, es mío. Mi compañero, seas compañero. Manolo de la Garza, reportero, mi general. Mucho gusto. ¿Quieren saber cómo se castigaba en mis tiempos cuando descubrimos a dos hombres besándose? ¿Lo llevaban al pelotón de fusilamiento? No, no, no. Anda, ve. Soy yo. Soy yo, tío Máximo. ¿Qué es tío? Sí, hija. Tío, tío. 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 ¿Se puede saber qué hace usted besando a esta señorita? No, no lo regañes, tío. Oliver, Oliver es mi novio. ¿Tu novio? No me ayudes, no me ayudes.